¿Para qué dice la grabación? No, ya, antes de grabar, maestro, empezamos. Ok, ok. Listo. Maestro, muy buenas tardes. Vamos a iniciar nuestro trabajo del día de hoy. Vamos a iniciar nuestro trabajo del día de hoy. Con respecto al análisis de la evaluación para el nombramiento a Ciencias 2022, es nuestra octava reunión y la séptima reunión de análisis de evaluación en el área de Ciencias Sociales. Por lo tanto, vamos a dar por iniciado este trabajo del día de hoy. Entonces, maestros, vamos a trabajar en esta primera parte, las evaluaciones realizadas en el, o las preguntas realizadas para el concurso de ascenso a escala de la carrera pública material tomado en el 2019. Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar. Sí, entonces, vamos a la primera pregunta. A la primera pregunta. Dice, ¿cuál de las siguientes alternativas es la que mejor distingue el concepto de certificación? Entonces, nos está pidiendo aquí el mejor concepto de certificación. Nos da las tres alternativas que nos dan, ¿no? A. Es la degradación persistente de las tierras de zonas áridas, semiáridos, subhúmedas, secas, producidas por las varias piones climáticas y las actividades humanas. B. Es la acumulación excesiva de sales solutas, tanto en aguas y suelos, lo que provoca el deterioro de sus recursos naturales. B. Es el proceso de desgaste de los suelos y rocas por la acción del agua y el viento, así como por las actividades humanas. Para este caso, maestros, ¿cuál sería la respuesta? B. Con confianza tenemos, somos 11 participantes y por favor, estén en el chat. B. En el chat y después ya le damos las explicaciones necesarias del por qué es la respuesta. B. Ya, entonces, a ver, maestros. B. En el chat, si no lo pueden por micro, en el chat, somos total 10 participantes. B. En esta oportunidad quiero trabajar con ustedes, pero para ir ganando tiempo, entonces, vamos. B. Sí, les escucho. B. Ok, aquí me está pidiendo, me está pidiendo mejor, el mejor, me está pidiendo cuál de las siguientes es la que mejor describe el concepto, o sea, el concepto o más acertado, o el concepto, si se quiere decir, que manejan las instituciones públicas del Perú o América. Cuando estamos trabajando, en este caso, la competencia es responsabilmente el espacio y el ambiente, nos tenemos que apegar también un tanto a las concepciones que maneja la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, en este caso para el desarrollo ambiental. B. Entonces, para este caso, maestros, entonces, vamos a ver cuántos tenemos en el chat, donde participantes en el chat, entonces, repito, vámonos a la siguiente. B. Entonces, maestros, B. ¿Qué es la desertificación? B. Y el concepto que nos plantea aquí es la siguiente, que es la degradación de suelo en zonas áridas, ejemplo, costa, semiáridas, ejemplo, si queremos sacar la zona yungas, según la división de Javier Pulgar Vidal, subhúmedas, selva alta, ocasionado por distintos factores, B. Como las variaciones climáticas y las actividades humanas. B. Entonces, degradación de suelos. B. Ahora, ¿cuáles son los factores? B. Físicos, biológicos, políticos, sociales, culturales, económicos. B. Y estas relacionan casi siempre con la pobreza, la desnutrición, la falta de seguridad alimentaria, y la migración y la salud. B. Entonces, si este es el concepto, entonces, por tanto, aquí la respuesta sería la letra. ¿Qué letra, maestro? B. Saber. B. Saber al chat. B. Uno. B. La A, maestro. B. Muy bien. B. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esta pregunta? B. Hay que manejar conceptos, conceptos, decisiones, ya como les he planteado en la anterior reunión, conceptos, teorías que manejan las instituciones del Estado u organizaciones internacionales. B. Entonces, aquí para esta, para esta respuesta, para esta respuesta es la letra A. B. Es la degradación persistente de las tierras de zonas áridas, semiáridas, y súmedas, secas, producidas por las variaciones climáticas y las actividades humanas. B. Ahora, ¿cómo las variaciones climáticas generan, este, como se llama, la desertificación? B. Sí. B. A través de las sequías, por ejemplo, ¿no? B. La no existencia de lluvias. B. Y, de hecho, las actividades humanas, de hecho, la tala de árboles, este, el, el mal manejo de la agricultura, etcétera. B. Vamos a la siguiente pregunta. B. Muy bien planteada esta respuesta. B. La segunda pregunta tiene que ver, estamos trabajando, tiene que ver, estamos trabajando ahora, actualmente, el espacio y el ambiente, eso es lo que estamos trabajando. B. Esa competencia estamos trabajando, entonces, esta competencia, como es sabido, tiene tres capacidades. B. Comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales. Baneja fuentes de información para comprender el espacio geográfico y el ambiente. B. Y la tercera es genera acciones para conservar el ambiente local y global. B. La pregunta dos, en el marco de un proyecto denominado crecimiento urbano y gestión de riesgo de desastre, nuestra localidad, que está enfocada mucho a la tercera generación de conservación de ambiente local y global, B. Nos plantea, nos dice, el docente ha solicitado a los estudiantes que mencionan que ellos están relacionados con la ocurrencia de inundaciones en la localidad. B. Esto es muy importante. B. Vamos a repetir esta parte. B. En el marco de un proyecto denominado crecimiento urbano y gestión de riesgo de desastre en nuestras localidades, de hecho es un proyecto, no es un proyecto investigador, es un proyecto pedagógico, es una unidad. B. Entonces, el docente ha solicitado a los estudiantes que mencionan que ellos están relacionados con la ocurrencia de inundaciones en la localidad. B. Entonces, en esta parte dice, este es el, cuando habla solicitado, este término solicitado es automáticamente el propósito del maestro. El docente ha solicitado a los estudiantes, ¿cuál es el propósito? Mencionen que ellos están relacionados con la ocurrencia de inundaciones en la localidad. Ese es el propósito que busca el docente. Ese es su propósito. Propósito. Ojo, tenemos que encontrar cuáles son los hechos que están relacionados con las inundaciones en el... Para este caso, Brenda, yo he visto que parte de la localidad se expandió hacia el río y se ha ubicado en la margen derecha del río. Yo creo que nuestra localidad ha crecido de manera desordenada. Luciano, en nuestra localidad, la temporada de lluvias es muy marcada. En nuestra localidad, la temporada de lluvias es muy marcada. Además, llueve mucho y por varios días. Esto se produce sobre todo en el mes de marzo, que coincide con el cambio de estación de verano a otoño. Y vamos, ¿qué nos dice Gerardo? Dice, en la temporada de lluvias intensas, el río crece y aumenta la probabilidad de inundaciones. He visto que muchas familias han ocupado la zona que suele inundarse, por lo que ellas podrían verse más afectadas. Entonces, aquí lo que me está pidiendo, recuerda, ¿qué hechos están relacionados con la ocurrencia? Principio de causalidad. En geografía, principio de causalidad. Todo esto que no humana geográfico tiene una causa y una consecuencia. Para este caso, la primera, Brenda, yo he visto, yo he visto que parte de la localidad se expandió hacia el río, ¿ok? Crecimiento demográfico. ¿Ok? Crecimiento urbanístico. ¿Ok? Y se ha ubicado en la margen derecha del río. Casi la mayoría de los, de las ciudades de la costa están ubicados en las dos márgenes de los ríos. Yo creo que nuestra localidad ha crecido de manera desordenada. Pero recuerda, me dice, están relacionados con la ocurrencia de inundaciones. Considero que, a ver, lluvia, desbordes de río, rompimiento de, no sé, de represas para que exista una inundación. Luciano, en nuestra localidad, la temporada de lluvias es muy marcada. Además, llueve mucho por varios días. Esto se produce, sobre todo en el mes de marzo, coincide con el cambio de estación de verano a otoño. Cambio de estación, maestro, de verano a otoño. Y si estamos en Lima, el verano, de verano a otoño, más o menos, ocurre en el mes de, de mayo, junio, ¿no? Mayo, junio. Entonces, imagínate, ah, perdón, cambio de estación, verano, verano, más o menos, acá en Lima, acá en abril, mayo, entonces, y de verano a otoño. Entonces, y esa es la temporada que hay que analizar, ¿no? Podría confundir esta primera parte, pero vamos a la que no dice Gerardo. En la temporada de lluvias intensas, el río crece y aumenta la probabilidad de inundaciones. He visto que muchas familias han ocupado la zona que suele inundarse, por lo que ellas podrían verse más afectadas. ¿Cuál sería la respuesta, maestro? Vamos a ver qué nos dice. Alguien, alguien nos dice. ¿Alguien nos dice? Con confianza, él, Juan, José, Lidia. ¿Qué tal, maestro? Si me permite dar mi apreciación. A ver, maestro. En mi caso, si me voy por el punto superior que hice, mencionen qué hechos están relacionados con la ocurrencia de inundaciones, para mí, mi respuesta sería la B. ¿Por qué? Porque los hechos están acá, el estudiante está identificando, por ejemplo, que en su localidad hay una temporada de lluvias y que esto se produce por varios días y se inicia en el mes de marzo, ¿no? Y que coincide con el cambio de estación de hechos. Ahí está mencionando hechos, pero si veo la última pregunta que dice concepto de riesgo de desastre, ya me iría por la respuesta de Gerardo, ¿no? Porque, este, en el punto, en el punto dos dice, he visto que muchas familias han ocupado la zona que suele inundarse por los que podrían verse más afectadas, ¿no? O sea, ahí está dando cuando es un riesgo de desastre y, bueno, pero al final me iría por la respuesta de Luciano. Ok. Maestro, tú has analizado la última parte, me parece, me parece interesante, maestro, que tú has analizado la última, porque aquí te dice, ¿cuál de los comentarios corresponde al riesgo de desastre? Te mostró y sí analizaste bien. ¿Por qué? Porque este riesgo, este concepto, porque está mencionado hechos relacionados con ocurrencia inundación local, con el propósito sobre la, hay que relacionarlo. Entonces, aquí sí, maestro, analizaste correctamente en el sentido que sí, la respuesta a la segunda pregunta es de Gerardo, porque sí, ahí dice, ¿cuál de los comentarios corresponde a un concepto de riesgo de desastre? ¿Riesgo de desastre? Riesgo es un hecho todavía que no ha ocurrido, pero que tiene muchas probabilidades de tener un problema, este, ¿cómo se llama?, un problema de inundación, de un problema de, a ver, ¿cómo se llama?, no sé, de pérdida de vida, etcétera. Riesgo es un hecho fenómeno que todavía no ha ocurrido, pero que tiene altas probabilidades de que sufra consecuencias. Entonces, muy bien, la probabilidad se concretiza. Claro, si eso es, a eso se refiere, por ejemplo, entonces aquí la respuesta, maestros, es la de Gerardo, pero, pero por eso, este, aquí creo que personalmente, felicitaciones, no hemos, en este caso, por ejemplo, no hemos leído, no hemos analizado esta pregunta, pero que sí, muy fácilmente, este, siempre, no sé, lo que hay que aprender en esto, hay que estar atento a todo, hay que leer todo, maestro, todo, y si es cuestión de tiempo, vas viendo y vas, si hay, si tienes una duda, vas marcando en el cuadernillo y que todavía ya no lo pasas, las preguntas que ya estás seguro, pásale al cuadernillo, pero las preguntas que consideras que todavía tienes cierta duda, le puedes dar una segunda revisada ya cuando ya vas teniendo cierto tiempo, eso es lo que puedo tal vez dar este pequeño alcance, muy bien, este, vamos por la tercera pregunta, entonces, dime, entonces, esta pregunta, maestro, esta pregunta está relacionada con el principio de conexión, todo este fenómeno gráfico se encuentra relacionado si no se presenta aislado, sino que formando parte de una cadena en la que cada eslabón es un hecho, son necesarios conocerlos todos para dar una explicación correcta. He tratado de encontrar esta imagen que me disculpan si no hice la cita correspondiente, pero sí que nos va permitiendo, ¿no?, como el proceso de precipitación va generando, genera lluvias, inundaciones por múltiples causas, produce un fenómeno social y también la producción de hecho produce un fenómeno natural como parte y genera una consecuencia a la sociedad por múltiples factores como ya se está planteando en este concepto, ¿no?, en este caso, por ejemplo, de que muchas familias suelen construir sus viviendas en la ribera de los ríos, ¿no?, en la ribera de los ríos. Vamos por la tercera pregunta. ¿Qué tipo de información se puede representar en un mapa de isolíneas? Para el caso, por ejemplo, cuando trabajamos en la educación básica regular, este, por lo general, este, si siempre, siempre, maestros, este, los mapas de isolíneas estamos, este, lo vemos por, para ver la altitud del relieve del sistema horográfico. Pero, ¿se acuerda a este concepto de su mapa isolínea? Dice su mapa que es de representación bidimensional de un volumen o superficie estadística, o sea, mediante el uso de un elemento de líneas que unen puntos en donde la variabilidad toma valor constante tal como ocurre en las curvas de nivel. Por eso, casi siempre nosotros, este, en la educación básica regular vamos por el nivel, no por la altitud. Pero acá hay algo muy importante que las mapas de isolínea nos plantea datos de valores absolutos. ¿Y qué es lo que se puede plantear en un mapa de isolínea? Altitudes, temperaturas, precipitaciones, grosores, de estratos, rocosos, etcétera, y valores derivados como promedios y proporciones. Los símbolos o la simbolización más adecuada es la representación de instrucciones continuas. El uso de la técnica es amplio en la cartografía y que más adelante lo voy a mostrar a través en qué ciencia y en qué se aplica. Entonces, por tanto, en esta parte nos dice que muestra la distribución total de la variación espacial de un fenómeno. Permite tomar medidas para cualquier punto del mapa y ya que se interpolan posibles y ya que la interpolación es posible y es un sistema flexible. En conclusión, nos está diciendo que el mapa de isolínea puede utilizar tiene la ventaja de nosotros adaptar, adecuar ya sea para registrar altitudes, temperaturas, precipitaciones, grosores, trato, etc. Entonces, ¿en qué disciplina? Por ejemplo, tipo de isolínea, geografía física para curvas de nivel altura, en oceanografía, curvas batimétricas, profundidad marina, isobática, isoípsa, ¿no? En la anterior. En oceanografía también, isobatitérmica, profundidad del agua con la temperatura. También se puede medir, se puede trabajar para medir la magnitud de la salinidad de los océanos a través de la isoalina. Pero aquí hay un en meteorología, maestros, en meteorología, en meteorología, en meteorología, es el que estudia el clima, los componentes del clima, dirección del viento, velocidad del viento, presión atmosférica, precipitación fluvial, que es la ciencia de los climas. Entonces, aquí, mira, usted se percata, en un mapa de isolíneas podemos registrar las temperaturas. al igual que podemos trabajar el punto de rocío, la humedad relativa, la velocidad del viento, la dirección del viento, la cantidad de precipitaciones, el cielo cubierto, frecuencia de tormentas, radiación solar, declinación magnética, inclinación magnética, lluvia ácida, esto, en ciencias ambientales, se puede registrar, se puede trabajar, ciencias, las lluvias ácidas, en transporte, tiempo, desplazamiento, gasto de costo, de viajes, etc. Entonces, a esta pregunta, a esta pregunta, ¿qué tipo de información se puede representar en un mapa de isolíneas? Te dice, temperatura, un área protegida, o las capitales provinciales. Entonces, por tanto, ahí vamos a ver si alguien se atreve, maestro, a lo temperatura. ¿Sí, maestro? Temperatura. Temperatura. Por eso, ojo, este es sacado del Instituto Geográfico Nacional del concepto. Entonces, por tanto, es el concepto que es aquí la temperatura. Pero casi siempre nosotros, en la educación básica, casi siempre lo asociamos a la altitud, ¿no? Pero interesante. Vamos, la cuarta pregunta nos tiene. Una docente está diseñando un conjunto de actividades con la finalidad, ya este es otro término que plantea, Para plantearse el propósito, que los estudiantes reflexionen. está buscando que sus estudiantes reflexionan, recuerden que reflexionar, metacognición, juicio crítico, criticidad, va a partir de preguntas. Siempre tiene a veces un tanto, si no es una pregunta es una oración que nos lleva a que el estudiante busca de encontrar respuestas con sus temas. Entonces, una docente está diseñando un conjunto de actividades con la finalidad de que los estudiantes reflexionen en torno a la problemática del incremento de la emisión de gases de efecto invernadero. Yo voy a reflexionar en torno a la problemática del incremento de emisión de gases de efecto invernadero. La pregunta es, ¿en cuál de las siguientes acciones pedagógicas se considera el concepto de huella de carbono? Huella de carbono. ¿Qué es la huella de carbono? Vamos. ¿Qué es la huella de carbono? La huella de carbono representa el volumen de gases invernaderos que produce el hombre a través de sus actividades económicas cotidianas. Y se expresa, el dato se expresa en toneladas. Ahora, ¿por qué es importante conocer la huella de carbono? Es importante para tomar medidas y poner en marcha las iniciativas necesarias para reducir al máximo la emisión de carbono. A partir de nosotros. En el Perú, el Ministerio del Ambiente para el Ministerio es una herramienta creada por el Ministerio del Ambiente con la finalidad de fomentar y conocer el esfuerzo de la educación pública y privada para un crecimiento de un país de manera sostenible, rentable, bajo, y bajo en efecto de carbono. Aquí está, y bajo en efecto de carbono. Entonces, ¿qué otorga? Dice, es un programa del Ministerio, pero en realidad hay que tener claro este concepto de huella de carbono porque es probable que casi siempre viene la pregunta ¿no? ¿Qué es el total de gases de efecto en verdadero que el hombre produce, que nosotros producimos en nuestras actividades económicas, en nuestras actividades cotidianas? Es lo que nosotros producimos. Entonces, a partir de ya saber este concepto, entonces vamos a responder la pregunta cuatro. En segundo, ¿en cuál de las siguientes acciones pedagógicas se considera el concepto de carbono? Entonces, iríamos a leer las respuestas. Pedir a los estudiantes que describan las formas de contaminación. pedir a los estudiantes que describan la forma de contaminación. Perdón, pedir a los estudiantes que describan la forma de contaminación por gases devernadero más comunes en la localidad. Luego, solicitarle que elaboren un trípico que señale los efectos de este tipo de contaminación sobre la salud de ellos. Entonces, acá me está pidiendo que describan más. Pedir a los estudiantes que describan la forma de contaminación por gases de efecto invernadero más comunes en la localidad. Luego, solicitarles que elaboren un trípico que señale los efectos de este tipo de contaminación sobre la salud de ellos. B, pedir a los estudiantes que describan su hábito, que describan sus hábitos de consumo relacionados con la emisión de gases de efecto invernadero. Luego, solicitarles que elaboren una infografía que distinga estos hábitos según generen más o menos emisión de gases de efecto invernadero. O sea, que distinga se está pidiendo una infografía que distinga estos hábitos que generen más o menos la emisión es. Es que hay una palabra que la tiene. La C, pedir a los estudiantes que describan los beneficios de las energías alternativas con respecto a aquellos que emiten los gases de efecto invernadero. Entonces, acá, acá está pidiendo, no está pidiendo cuál de las siguientes secciones que luego se considere conceder. Y acá no me está pidiendo, no está relacionado con el efecto invernadero. pedir a los estudiantes que describan los beneficios de las energías alternativas respecto a aquellas que emiten gases de efecto invernadero. Ok, ya están. Luego, elaboran un panel informativo con propuestas para incluir el uso de energías alternativas en algunas de sus actividades. Según estas tres respuestas, ¿cuál sería la respuesta más acertada? La B. La B. Bien. Acá la A se está haciendo formas de contaminación y la C, beneficios de la energía alternativa. Maestro, una pregunta, más o menos por, ¿qué porcentaje viene de especialidad las preguntas para nombramiento? ¿Un 30%? Para la especialidad, maestro, recordemos, para la especialidad, recuerda que siempre nos va a pedir, nos va a pedir venir los siguientes. Preguntas de el porcentaje, la verdad, está en la, ahorita no lo tengo en la mano, la información está con respecto al valor y de preguntas que te plantea, no lo tengo, al temario que plantea el Ministerio de Educación. Pero recuerda que casi un 30% viene en relación a la competencia de construir interpretación histórica, actúa responsablemente el espacio y el ambiente y gestiona responsablemente los recursos económicos. Pero casi siempre en todas las preguntas que vengo analizando, viene más de construir interpretación histórica y actúa responsablemente el espacio y el ambiente. Y un poquito menos, casi siempre, de gestionar responsablemente los recursos económicos. Y es muy importante también, más al final vamos a tratar de ver, de relacionarlos, cuáles son esas competencias y esas capacidades para ir relacionando los trabajadores. Un momento, le voy a responder al maestro. Los exámenes. Ya. Antes de los exámenes de nombramiento tenían 40 preguntas de conocimientos pedagógicos y de especialidad. De la pregunta 51 a la 90. Con el nuevo modelo de examen, ahora van a tener 50 preguntas de conocimientos pedagógicos combinados con especialidad. ¿Cuántos van a ser de especialidad de esos 50? Aproximadamente 40, que es la misma tendencia que en el ascenso. Listo, es todo, gracias. Ok, muchas gracias. Bien, ya tenemos 40, entonces de ahí. Pero bien, gracias, muchas gracias, buena, buena información, doctor. Vamos a la pregunta 5. Una docente ha solicitado a los estudiantes que en equipos seleccionen una problemática ambiental de su interés. Ah, ok. Uno de los equipos ha propuesto analizar fragilidad de los ecosistemas en las lomas costeras. Ok, uno de los equipos ha propuesto analizar la fragilidad de los ecosistemas en las lomas costeras. Entonces, si eso es lo que desea hacer el equipo, entonces la maestra dice, la pregunta viene, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para ayudar a que este equipo explique las causas de la problemática que han identificado? ¿Y cuál es la problemática que han identificado? Fragilidad de los ecosistemas. Esta es la la problemática que han encontrado. ¿Ya? Pero además, recordemos, ya que está identificado, me está pidiendo que explique las causas. Esto es muy importante. ¿Ya? Entonces, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para ayudar a que este equipo explique las causas de la problemática que han identificado? O sea, de la las causas de la fragilidad de los ecosistemas, para hacerlo más claro. Entonces, la quinta pregunta nos trae casi todas, traen tres alternativas. Entonces, A, pedir al equipo que busque información acerca de cuáles son los principales factores que influyen en la distribución espacial de las lomas posteras. Luego, solicitarle que elabore una fotografía acerca de cómo el relieve y el tema favorecen la información de las lomas posteras. B, pedir al equipo que busque información acerca de las actividades de un humano que se realizan actualmente en las lomas posteras. Luego, solicitarle que un organizador gráfico se indique de qué manera estas actividades influyen en la sostenibilidad de este ecosistema. C, pedir al equipo que busque información acerca de los servicios ecosistemas que proveen las lomas costeras. Repito, pedir al equipo que busque información acerca de los servicios ecosistémicos que proveen las lomas costeras. Luego, solicitarle que elaboren un periódico moral en el que se explique cuáles de estos servicios ecosistémicos podrían ser aceptados si desaparecen las lomas costeras. Servicios ecosistémicos, ¿sabes? Es como que ya por ahí un término un servicio es el trabajo que realiza una persona a favor de otra persona. ¿Ya? Entonces, pero vamos a analizar el ecosistema. ¿Qué es un ecosistema frágil? Hay que siempre tener el concepto del ecosistema frágil. El ecosistema frágil para el FASERFOR, ¿ya? Que es el Servicio Nacional Forestal. Y para, también para el Ministerio del Ambiente, dice, los ecosistemas frágil son áreas de alto valor de conservación con una gran riqueza de especies de flora y fauna silvestre donde se encuentran especies amenazadas y endémicas. Entendemos por especies endémicas propias del lugar y que esas especies que pueden ser plantas y animales que no se encuentran o que no crecen o que no viven o que no se desarrollen en otro espacio geográfico. Endémico del lugar. Ya, entonces, repitamos, los ecosistemas frágiles son áreas de alto valor de conservación con una gran riqueza en especies de flora y fauna silvestre donde se encuentran especies amenazadas y endémicas. Y si hayan hábitats en buen estado de conservación que brindan servicio ecosistémico en beneficio de la protección local. Cerfors también hace referencia hacia más explícito para un entendimiento mejor que los ecosistemas forman parte de una categoría de zona de protección y conservación ecológica y constituyen áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad. Entonces, siempre los ecosistemas frágiles tienen la tendencia a pertenecer al sistema de áreas naturales protegidas. Entonces, a partir de este concepto que estamos haciendo son áreas de alto valor de conservación con una gran riqueza de flora y fauna donde se encuentran especies amenazadas. Entonces, a partir de ahí, entonces, la respuesta a esta pregunta sería la que le trae y vemos Ok, entonces, para este caso la respuesta es la B. Pedir al equipo de promoción acerca de actividades de cirugía en humanos que se realiza actualmente en las lomas costeras. ¿Por qué nos está hablando de lomas costeras? Luego, solicitarle que en un organizador gráfico de qué manera estas actividades influyen en la sostenibilidad de este ecosistema. Y si hablamos de sostenibilidad, no. Es que necesariamente tiene que ser protegido y necesariamente se tiene que tomar acciones para proteger las especies. Fragilidad. O sea, que tiende a desaparecer esa ese ecosistema de las lomas costeras. A eso se ve. Entonces, la respuesta ahí es la 5. Ok, vamos a la siguiente. Ahora vamos a analizar las preguntas tomadas en el concurso de la Censa a Escala de la Carrera de la Política Magisterial tanto para cargos directivos y especialistas tomadas en julio del 2018 también relacionadas con la competencia responsable en el espacio y el año. La pregunta 46. en la comunidad de la institución educativa donde una de las principales problemáticas es la contaminación de suelos se está implementando un programa que consiste en otorgar financiamiento y capacitación a pequeños agricultores para que puedan cultivar productos con certificación orgánica. Aprovechando dicho contexto, una docente desea que sus estudiantes analicen el proyecto tomando en cuenta tres pilares de desarrollo sostenible. ¿Ya? Entonces dice la docente desea que analice que analice ese propósito que analice el proyecto tomando en cuenta el conocimiento de los pilares de desarrollo sostenible. Tres pilares de desarrollo sostenible. Entonces, ¿cuáles son esos tres pilares de desarrollo sostenible? La organización de las naciones son ecológicos, económicos y sociales. Y estas actividades tienen que ser viables, equitativos, soportables al desarrollo que todo desarrollo económico es viable sin dañar el medio ambiente. Entonces, por tanto, el desarrollo de esta generación permitirá que que las futuras generaciones también gocen de los beneficios que estamos gozando, de los recursos que estamos utilizando. De tal manera que tanto nosotros y las generaciones que vienen podemos hacer justificativos de ese espacio, de ese recurso que y a la vez nosotros como sociedad debemos explotarlo de tal manera que soporta su regeneración de ese espacio geográfico o de esa zona. No podemos, si tenemos 10 hectáreas de terreno, no podemos el día de hoy explotar las 10 hectáreas. Tenemos que explotar la primera hectárea, dejarla a las nueve que se buscan, de ahí al año siguiente la segunda hectárea y, pero una vez que hemos cortado el árbol de la primera hectárea con la misma plantar árboles, cosa que la segunda explotemos, la tercera, la cuarta, y así extremamente, de tal manera que cuando culminemos la décima hectárea, la primera hectárea ya también va a estar teniendo plantas que han producido, ¿no? De tal manera no solamente de tal manera, eso es una forma de que sea una explotación sostenible, pero cuando hablamos de soportable, estamos, ¿cómo un espacio geográfico va a soportar cierta cantidad de personas o animales? No es soportable, es decir, si yo traigo cien leones y tengo solamente, no sé, veinte venados, no es soportable el espacio. Para poner así un ejemplo, un ejemplo práctico. Entonces, los pilares de desarrollo son ecológico, económico, social, siempre y cuando se debe trabajar en que esta explotación sea viable, sea equitativo, sea exportable y estas a su vez en que sea sostenible. Entonces, ¿cuál de las siguientes actividades pertinentes según el propósito? Entonces, el propósito es que analice el proyecto teniendo en cuenta los tres pilares del desarrollo y el propósito y el propósito y el propósito ahí, ah, dice, pedir a los estudiantes que indaguen si el proyecto supone una mejor económica para los sectores, mejor económico para los sectores. Luego, solicitar que vuelvan si el proyecto genera mejora de calidad de vida. Calidad de vida. Y finalmente, y finalmente, pedirles que investiguen cuáles serían los tres impactos en la B. Pedirles a los estudiantes que identifiquen cómo el proyecto enfrenta la contaminación de suelos. Impacto. Luego, solicitar que vuelvan si lo que propone el proyecto es una solución a esta problemática ambiental. Ya, 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 la contaminación de la solución hacia la contaminación ambiental. Finalmente, pedirles que indaguen otras alternativas de solución. C, pedirle a los estudiantes que indaguen cómo se contamina los suelos con la actividad adhícola. ¿Qué contamina? ¿Qué? Luego, solicitarle que analicen los efectos en la productividad adhícola en la región. Efectos de la actividad adhícola. Finalmente, pedirles que evalúan si el proyecto permite mejorar dicha productividad. Esta es la productividad adhícola. Es sencillo, ¿no? Y es práctico. ¿Cuál sería el artículo ahí, maestros? La A. ¿Qué tienes? La A, ¿no? La A es la respuesta bien. Entonces, ahí está. Entonces, ¿cómo les digo? Para el caso de nuestra área, marco teórico conceptual. Marco teórico conceptual, no solamente del área, sino también de la especialidad. Tanto historia, geografía y economía. Ya está. Ya hemos visto los tres pilares, la cuarentena en una sesión de aprendizaje. Ya, una sesión de aprendizaje. Un docente busca que los estudiantes identifiquen y expliquen a quién nos está hablando de dos. Ya, enrique, expliquen las interrelaciones entre elementos naturales y sociales en un territorio. repito para que seme aclaro. En una sesión de aprendizaje, un docente busca que sus estudiantes identifiquen y expliquen las interrelaciones entre elementos naturales y elementos sociales. ¿Y qué cosas van a identificar y explicar las interrelaciones? Interrelaciones. Ojo, que hay propósito. El propósito del maestro es que identifiquen y expliquen. ¿Ya? Los elementos naturales y sociales. La interrelación que existe entre elementos naturales y sociales. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes fotografías es más adecuada para que el docente logre? Elemento natural y elementos sociales. Una fotografía en la que se observaba la venta ambulatoria en la capital distrital de Arequipa. Venta ambulatoria. en la capital del distrital de Antiquipa. La B. Una fotografía en la que se observa vegetación típica en las lomas costeras. Vegetación típica en las lomas costeras de Antiquipa. La C. Una fotografía en la que se observa la plaza de Jiguay. La, perdón, la playa de Jiguay. La playa Jiguay en Antiquipa. Con veraniantes y pescadores. Y me está pidiendo elementos naturales y elementos sociales. Tengo que identificar y explicar. Entonces, elementos naturales. Playa de Jiguay. Elementos sociales. Las personas, en este caso, veran en la sociedad, veran en los infectadores. Y si un poquito queremos inferir peces, recursos hidrobiológicos. ¿Cuál de las siguientes fotografías? Es más, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Que identifiquen y expliquen las interrelaciones de elementos naturales y sociales. Y, por tanto, aquí la respuesta, la lógica es la letra. La C. La C. Porque acá solamente elementos sociales, ¿no? Aquí solamente hay sociales. Y aquí, en la B, elementos naturales, solamente elementos naturales. Ok, la C. Vamos a la 48. El propósito de una docente es que los estudiantes relacionen el concepto de fenómeno natural peligroso. Ya, o sea, tienen que saber qué relacionan el fenómeno natural peligroso. Ya, el propósito de una docente es que los estudiantes relacionen el concepto de fenómeno natural peligroso con el de vulnerabilidad. Para ello, les muestra un mapa temático titulado Área de Inundaciones en Caso de Tsunami en Lima Metropolitán y Callao. El mapa muestra la zona inundable ante un tsunami generado por un evento sísmico de gran magnitud. Entonces, el propósito de los estudiantes dice que relacionan en el concepto natural peligroso con vulnerabilidad. Entonces, acá, el propósito es que tienen que relacionar. Entonces, ¿para qué relacionan? La maestra le muestra un mapa temático titulado Área de Inundaciones en Caso de Tsunami en Lima Metropolitana que ya es el título del mapa. Toma, aquí, ¿qué tiene el mapa? ¿Qué elementos tiene el mapa? Dice, en el mapa se muestra zona inundable ante un tsunami generado por un evento sísmico. Se me está en él. Entonces, ¿cuál de las actividades es más pertinente para lograr el propósito de la docena? Relación, concepto, fenómeno natural peligroso con vulnerabilidad. Vulnerabilidad. ¿Cuál de las siguientes actividades es más pertinente para lograr el propósito de la docente? Hay que entender que el concepto de vulnerabilidad es el espacio natural o es el espacio social que tiene mayor probabilidad de sufrir catástrofes. a eso se refiere. Entonces, por tanto, este es el concepto que estamos manejando en el espacio regular. Espacio geográfico, espacio social que tiene mayor probabilidad de sufrir consecuencias mediante un fenómeno natural. Mediante la acción un fenómeno natural. ¿Cuál es de las siguientes ideas muy pertinentes para lograr el propósito de la docente? Entonces, primero, pedirles que relacionen el origen marino de los sismos y la generación de tsunamis. Luego, solicitarles que señalen la ruta de educación en caso de posible tsunami. Primero, les pide el origen de los sismos. Pero acá me está pidiendo que los sismos relacionen el concepto que deben tener claro que es un fenómeno natural peligroso con vulnerabilidad. Fenómeno natural peligroso. Con vulnerabilidad. Y la generación de tsunamis luego solicitar que señalen la ruta de educación. Pero acá me está pidiendo origen. Lo voy a subrayar así para esto. B. La B, profesor. Pedirles primero que relacionen los movimientos sinusal del mar con el sismo. Ah. Luego solicitarles que señalen los distritos que se encuentran en el área de la ciudad. ¿No? Ya primero pedir el movimiento inicial del mar en caso de sismo. Fenómeno natural. Ya. Y luego solicitarles que señalen los distritos que se encuentran en el área de la nación. Vulnerabilidad. O sea, en este caso si existía un sismo, la zona más vulnerable sería el Callao, ¿no? Claro, en este caso la respuesta es la letra B, pero la de sismo, ¿cuál sería ahorita en Lima cuál sería la zona más vulnerable? Callao y las zonas aledañas a las playas. Claro. Todo el sitio. Todas las zonas de todos los centros poblados, poblados. Balnearios. Ah, balnearios. Muy bien, es el término. Muy bien, más que creas. Listo, vamos a la 49. En una sesión de aprendizaje, la docente está desarrollando una actividad con el propósito de que los estudiantes identifiquen las zonas de mayor riesgo frente a un fenómeno natural peligroso, zonas de mayor riesgo. ¿Ya? Y van a identificar, aquí la idea es que identifiquen. Para ello, les presenta fuentes con las siguientes características. Tenemos la fuente uno y fuente dos. Repito, en una sesión de aprendizaje, la docente está desarrollando una actividad con el propósito de que los estudiantes identifiquen zonas de mayor riesgo frente a un fenómeno natural peligroso. Para ello, les presenta fuentes con las siguientes características. Fuente uno. Fuente uno. Esta fuente es un texto en el que se escribe que sí que es una localidad en la que ocurren huaicos con frecuencia. Estos fenómenos se producen fluidos intensos que activan las quebradas, lo que genera el traslado pendiente abajo de agua, lodo, rocas y todo tipo de material que esté en su camino. Sin embargo, la gravedad de los daños es el resultado de un proceso de urbanización que no ha considerado este fenómeno de geodinámica externa. Entendemos la geodinámica interna y la geodinámica son los movimientos internos de la Tierra que construyen montañas, que construyen la morfología de la litosfera. También la geodinámica externa es la geodinámica que destruye o modela el espacio geográfico. Y esto puede ser viento, lluvias, sobre todo fenómenos atmosféricos. Para hacer claro, ¿no? A eso se refiere el geodinámico externa. Fuente dos. Esta fuente es una imagen de utilidad dimensional en la que se observa la capital distinta y las quebradas aledañas. Luego, la docente le pide que analice las fuentes y identifiquen las características geográficas de la localidad. La docente pide que analice las fuentes y identifiquen las características geográficas y expliquen y expliquen por dónde escurrirían los huayos. Después, la docente pide a los estudiantes que ubiquen en un mapa de la localidad de Chosica las zonas de Mayor Rico frente a la ocurrencia de huayos. Entonces, ok, la primera lo que está pidiendo dice la fuente que identifiquen las características se expliquen por dónde por dónde descubrirían los huayos y la docente además pide que ubiquen en un mapa de la localidad de Chosica las zonas de mayor riesgo. Zonas de mayor riesgo. Frente a una ocurrencia ¿Cuál de las siguientes acciones pertinentes para lograr el propósito de la actividad? Entonces, pedirles demarquen el área donde se encuentran los centros poblados de la cuenca del río Rimac. Pedirles que zonifiquen el área de quebradas y los centros poblados que estén emplazados a lo largo de ellas y pedirles que delimiten el área de centros poblados ubicados en zonas de menor altitud y en las de alta pendiente. Recuerda que aquí hay ¿Cuál sería la respuesta maestro? La B ¿Por qué alta pendiente si está asegurada? La B. Ah. Ahí la B. Pedirle que zonifiquen el área de las quebradas y los centros que estén emplazados a lo largo ahí estaría uno identifican las características están significando las quebradas características geográficas de las quebradas después expliquen por dónde descubrirían dice al zonificar y después dice los centros que ubiquen en un marco que estén emplazados y la palabra zonificar eso implica pues sonificar siempre determina zonificar sobre todo ocurre este este siempre lo alcalde dice nos falta zonificar porque es una zona de alto riesgo es una zona PTP etcétera he visto una pregunta de la diferencia entre valle y quebrada hay un dicho también famoso que dice una quebrada siempre va al valle y ese concepto aunque no es tan científico pero tiene toda la razón todo valle tiene quebradas y las quebradas tienen la misma forma en el caso por ejemplo de la costa o los valles poseen forma de V los valles están atravesados por un río y las quebradas tienden al valle pero que no tienen río pero que si tienen la forma de un valle en forma de V y siempre cuando trabajamos en la Iberopla mis estudiantes le digo ¿cómo se dan cuenta que es un valle? dénse cuenta que ustedes hay en la Chocita y ¿cómo están los los cerros? ¿están pegados o están distanciados? y a medida que van que están recorriendo el camino y van con dirección a Santarinta qué está ocurriendo con esos cerros si abrieran o se distanciaran la característica de un valle les explicaba les mostraba para que más o menos sea una referencia ojo eso está en el base en este caso el valle costeño ¿no? del río Rímel entonces recordando maestro recordando las capacidades del área actual con solamente el espacio y el ambiente la primera capacidad es comprender las relaciones entre los elementos naturales y sociales y ahí cuáles se buscan que los estudiantes expliquen dinámicas y transformaciones del espacio geográfico y del ambiente principio de actividad que todos estos fenómenos geográficos se encuentran en constante movimiento nada se encuentra estático entonces ahí tiene que reconocer elementos naturales y sociales local nacional y mundial elementos naturales y sociales todas las sociedades desarrollan un espacio geográfico la integración hombre y naturaleza la siguiente maneja fuentes de información para comprender el espacio geográfico de la gente ahí el estudiante debe utilizar fuentes georeferenciadas cartografía fotografías imágenes diversos cuadros y gráficos estadísticos y ahí es que realizan estas preguntas nos muestra la fotografía a partir de ese manejo de capacidad que debe tener el docente y tiene la convicción que si el docente maneja esa capacidad entonces puede tener la capacidad de orientar conductos la palabra es orientar al estudiante que desarrolle tener la capacidad el otro analizar el espacio geográfico en el ambiente para orientarse desplazarse y vivir en eso y como parte de mi experiencia yo a los estudiantes cuando tal vez les pido un servicio un favor les digo Juan vaya al norte y en el norte está mi lapicero en el norte del aula está mi lapicero por favor puedes traerlo no le digo allá al lado del instante al lado de la mesa tal siempre les voy repitiendo norte sur este oeste esto esto es también es parte de una experiencia que un maestro en la secundaria nos decía norte sur este oeste y ya más o menos sabíamos cuál era nuestro norte sur este oeste como parte de una tal vez este porque después esto va a estar una clase demostrativa parte de las estrategias que ustedes pueden ir teniendo maestros generación de acciones para conservar el ambiente local y global es la siguiente capacidad y ahí el cliente debe proponer realizar acciones orientales al medio ambiente contribuir a la mitigación y adaptación del cambio climático de ahí es el tema y la pregunta de la huella de carbono prevenir situaciones de riesgo y desastre las preguntas anterior que hemos y esto que implica impactos ambientales y territoriales que los estudiantes nuestros estudiantes deben analizar como parte de su desarrollo y vamos la última pregunta la 50 entonces dice el propósito de un docente es que los estudiantes analicen como una problemática al tener efectos a diferentes escalas ya el propósito es analizar es necesario también manejar la taxonomía de Bloom que es analizar que es explicar para tener claro también al momento que desarrolles la evaluación dice el propósito de un docente es que los estudiantes analizan como una problemática ambiental genera efectos a diferentes estales ¿cuál de las siguientes actividades es pertinente para el logro del propósito planteado? entregar a los estudiantes un reportaje periodístico sobre la minería para no, perdón entregar a los estudiantes un reportaje periodístico sobre la minería por el agua y sus repercusiones en las poblaciones aledañas luego pedirles que pongan en equipos como la minería orífera afecta las comunidades nativas ribereñas de una provincia oriental del país ya me está diciendo a diferentes escadas constes entregar a los estudiantes una imagen satelital en un bosque tropical en la que se observa un área protegida afectada por la minería orífera aluvial luego pedirles que elaboren un ensayo individual sobre cómo las actividades mineras repercuten la conservación de esta área del bosque entregar a los estudiantes un estudio sobre contaminación agrícara y su repercusión en la actividad pesquera de las comunidades nativas luego pedirles que elaboren una infografía sobre la contaminación por mercurio y su dispersión en la cuenca del río Amazonas y sus afluidos entonces me está pidiendo acá efectos a diferentes escalas entonces entregar a los estudiantes un reportaje periodístico sobre la minería agrícara y su repercusión en la población de la área que es lo que luego es que lo que van a hacer los estudiantes pedirles que expongan en equipos como la minería agrícara afecta a las comunidades nativas y riberes pequeños de la provincia o sea aquí lo único recuerda que están haciendo los estudiantes que están exponiéndolo ya vamos acá entregar a los estudiantes una imagen satelital de un bosque tropical en la que se observa un área protegida afectada por la minería agrícara luego pedirles que elaboren un ensayo individual sobre cómo la actividad minera repercute en la conservación de esta área del bosque tercer entregar a los estudiantes un estudio de contaminación aurífera y su repercusión en la actividad pesquera aunque ya le entregó la información luego pedirles que elaboren una infografía sobre contaminación en este caso por mercurio y su dispersión en la cuenca del río Amazonas y sus afluentes entonces ahí ¿cuál sería la 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 está hablando de diferentes escalas ¿no? de la general y de la particular del del río Amazonas que van a sus afluentes entendiendo que este 7 es el Amazonas los afluentes por el río que se une a uno para formar la OK chicos OK perdón OK maestros esto ha sido un gusto agradecerles a ustedes por atención prestada felicitar al maestro que ha estado participando sobre todo especial de todas las cosas y no nos olvidemos siempre muchas gracias lo que gracias maestro gracias maestro si por favor las grabaciones para revisarlo una y otra vez muchas gracias la voy a enviar ahora también la diapositiva muchas gracias maestro muchas gracias muchas gracias maestro Oscar ya